Me fui de mi casa un día que me nacieron las alas delante de mí el camino y un cielo que nunca acaba ponme mi alforja de sueños, mi sombrero de esperanzas mi collar de babalú y mis ideas más claras pasé muy cerca del pozo donde en mi infancia jugaba donde me inventaba novias mientras mi abuela lavaba y desde el viejo brocal un niño me saludaba Me fui de mi casa un día soltando velas y amarras sin cuño para volver ni en el papel ni en el alma más viajar es relativo como salida y llegada la llegada es la salida, la salida es la llegada pasé muy cerca del aula donde mi maestra flaca, blanca de tizas y empeños me enseñaba las palabras y desde el viejo pupite un niño me saludaba y se acabó lo que se daba mi andar tuvo precipicios, llanuras, tormentas, albas amores que eran amores y amores que no eran nada hijos que no son tus hijos, hijos que clavan sus garras propietarios de tu vida y amigos de mano franca y hoy que tengo de caminos más que de arrugas y canas que tengo más de recuerdos que sueños en lontananza quiero volver a partir que un viejo me espera y canta como dice mi prego mulata la vida es viaje de ida, se acabó lo que se daba la vida es viaje de ida, se acabó lo que se daba hoy que todo se tambalea cubano, apuntala a tu morada la vida es viaje de ida, se acabó lo que se daba ayer, ayer me inscribí al partido de Martí y la rosa blanca la vida es viaje de ida, se acabó lo que se daba Carlos Mars no baila el son como lo baila mi hermana la cubana la vida es viaje de ida, se acabó lo que se daba a Obama le dan el Nobel y yo levanto murallas la vida es viaje de ida, se acabó lo que se daba la vida es viaje de ida, se acabó lo que se daba a... a a a a a a Gracias por ver el video.